¡Pruno! Compartí tu sangre azul y oro Utilizar siempre las escaleras y evitar correr en las mismas Y será homenajado por un montón de exjugadores del club atlético Boca Juniors ¡Festeja su 106 aniversario! ¡Feliz cumpleaños Boca Juniors! ¡Feliz cumpleaños Boca Juniors! 7, Enzo Ángeles, 23, Leandro Benítez, 9, Hernán López, 1 por los lentes, 1, 12, César Rodolfo, 16, Maracana, Rústubal Porteño, Maracana, Partas Caseras en la mejor panilla, Maracana, Marcela, Regal y Paraná. 5, Rústubal Porteño, Maracana, Real, Maracana, Regal y Paraná. ¡Gracias! 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 de Riquelme y en la cabeza del 10 contra el arco de la 12 14 minutos, casi 15 le va a pegar Riquelme al tiro libre, Boca buscando el empate, para empardar la historia para meter justicia, Riquelme brazo, gol 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 de Boca, de Boca, de Boca ¿de quién? de Riquelme de Riquelme, que tiro libre Román, de tiro libre para poner justicia, Riquelme, le colgó del ángulo zurdo, de Orión que volaba y no llegaba, con la memoria intacta, dos goles en dos partidos, Riquelme de tiro libre, y Boca vuelve a creer por el distinto, por Román, Boca vuelve a meterse en el partido, rápidamente que los cumpla feliz, Boca el Teneis de uno estudiantes de la plata, uno Riquelme de tiro libre que golazo, que maravilla que obra de arte Román aplausos ¡Gracias! Mauche, centro de Mauche ¡Gol! ¡Diatri! ¡Gol! ¡Diatri! ¡Gol! ¡Diatri! ¡Gol! ¡De boca! ¡De boca! ¡De boca de Luca Diatri! ¡Hasta Mauche! ¡No lo la guarda Mauche! ¡Dentro con derecho de Mauche! ¡Y la palomita de Beatri! ¡De guapo! ¡Volando en el área chica para ponerla en un costado de orión! ¡Y que boca! ¡Con el tiro del final! ¡A los 45 del segundo tiempo! ¡Clave el segundo! ¡Lo gana Boca! ¡Festeja el cumpleaños Geneise! ¡Boca 2! ¡Estudiantes! ¡1! ¡Lo hizo Beatri! ¡De cabeza! ¡La alegría Geneise! ¡Boca vive! ¡Boca celebra! ¡Boca festeja! ¡106 años! ¡3 puntos en la bombonera! ¡Bocca 2! ¡Diatri! ¡Estudiantes 1! ¡Boca ciudad! ¡Qué tal! ¡Gracias por el Perez Pueblo! ¡iden!! dcando, vecind parentheses! ¡No importa divergences! ¡ nell de 2018 ¡Lleas emperias! ¡Bassy en todas! ¡Lleas en todas! ¡Lleas en todas! ¡Se terellas en todas! ¡ST метad cicero, ¡Lleas en todas! ¡Gracias!